Soy Jennifer Islas, estudiante de la Amnistría de Responsabilidad Social. Soy orgullosamente mexiquense y testigo de que Enrique Peña cumple lo que compromete. Soy el PRI que viene y estoy con Enrique Peña Nieto. Yo soy Sebastián Guada, tengo 19 años y estudio en Evero. Estoy con Peña Nieto y soy el PRI que viene. Soy José Luis Herrera, de Mérida, Yucatán. Soy estudiante posgrado y formó parte de los jóvenes que creemos que Enrique Peña Nieto es la mejor opción. Soy el PRI que viene. Soy Mario Domínguez, estudiante de Derecho de Toluca Estado de México. Sé que Enrique Peña Nieto es la mejor opción para gobernar nuestro país. Soy el PRI que viene. Soy Cecilia Ochoa, soy lorestense, tengo un corazón mexiquense. Soy de la generación que cree en las transformaciones. Estoy con Peña, soy el PRI que viene. Yo soy Alcala Ponte, soy madre y padre y me comprometo a que en mi metro cuadrado no haya corrupción, a no dar mordidas, a no tirar basura. Por eso estoy con Enrique Peña Nieto. Yo soy el PRI que viene. Soy Arturo Hernández, soy estudiante. Veo un México que quiere seguir adelante, por eso estoy con Enrique Peña. Soy el PRI que viene. Soy Iván Santana, soy Tapatío, licenciado en mercadotecnia. Veo un México más innovador, por eso estoy con Peña Nieto. Soy el PRI que viene. Soy Margin Diche, tengo 27 años, estudié en la UNAM. Soy chilango. Y yo estoy con Peña Nieto porque nos representa a nosotros, a las juventudes, porque creo en su proyecto generacional. Yo soy el PRI que viene. Soy Friulán Gámez Gamboa, tengo 27 años. Soy de Hermosillo, Sonora. Estoy con Enrique Peña Nieto porque representa el cambio para los jóvenes. Yo soy el PRI que viene. Soy Víctor de la Torre, estudiante de ITESO. Estoy con Enrique Peña Nieto porque trabaja con los jóvenes. Soy el PRI que viene. Soy Héctor Mellado, joven, abogado, padre de familia, pero sobre todo soy mexicano. Mi compromiso con México es seguir levantándome todos los días para trabajar por un mejor país. Yo me comprometo, yo voto, yo participo. Soy el PRI que viene. Soy José Manuel Méndez, soy orgullosamente mexicano y como tú, quiero que México cambie. Mi compromiso con México es, sí, a la democratización de los medios, pero sobre todo, a la democratización de los partidos. Por eso fui con Enrique Peña Nieto. Es momento de romper con el pasado. Soy mexicano, soy joven, soy el PRI que viene.